El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó varias multas que suman 6.14 millones de pesos para siete organizaciones que aspiran convertirse en partidos políticos en breve. Las multas son por irregularidades encontradas en sus informes de ingresos y egresos, a los cuales se detectaron 13.393.227.73 pesos con centavos procedentes de personas no identificadas aún. La Agrupación México Libre, Libertad y Responsabilidad Democrática Asociación Civil recibirá la mayor multa con 2.707.482 pesos por la detección de 1.241.687 pesos procedentes de personas sin identificar. La Agrupación Fuerza Social por México será al igual multada, con 1.141.628 pesos con 88 centavos. Las irregularidades detectadas se conjuntan en 11 rubros, entre los que destacan aportaciones de personas no identificadas. Egresos no reportan dos egresos con probables ingresos no comprobados de aportaciones en efectivos superiores a las 90 UMAS, equivalentes a 7.819 pesos y aportaciones de algún ente prohibido. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello.